A propósito del presidente, solicitó permiso al Congreso para viajar del 12 al 18 de octubre. Va a Bruselas, Bélgica, y luego va a Ciudad del Vaticano, y bueno, a algunos otros organismos internacionales en el viejo continente. Una carta que fue dirigida a José Willan Zapata señala que el jefe de Estado tiene previsto una visita a la sede de la Unión Europea en Bruselas, donde será recibido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Verdeyen. Durante su estadía, Castillo suscribirá dos acuerdos. Bueno, vamos a ver si le dan el permiso al presidente para este viajecito entre el 12 al 18 de octubre.